¡Que viva Guayaquil, señores! Guayaquil por Guayaquil ¿Cómo no decir que Guayaquil es por mis adiós? Guayaquil, Guayaquil por Ticolíodo Y a la diestra de Guayas te levantas Tienes el alma del cristal sonoro Con que vibras en todas las gargantas Ciudad, cosmopolita, hogar precundo Entre los aguas málicos de tu casa Guayaquil eres tú dándote al mundo Y el mundo es el salado que te abraza Guayaquil eres tú dándote al mundo Y el mundo es el salado que te abraza ¡Gañamos! Ciudad del río grande y del entero Donde el sol es un sol domicilado Y amanece riendo en el primero Y se duerme jugando En el salado ¡Viva Guayaquil! ¡Que viva!